del equipo de los guerreros 614 que nos visitan también a este bello municipio bravo, el aplauso para el equipo de los guerreros 614 del club de los sedientos que pasa como representante del club de los sedientos Quisiera morir en una buena edad, con el corazón de mar y con el temblor al jueves, a través del mar y siempre me hubiera un mar una sola se ve que el tiempo se va a encontrar con el mar tengo mucha prisa por ir a buscar el profundo nada del viento que te va a encontrar fue la decepción más grande que vivía lo que tú hiciste lo que ahora he vivido lo he vivido y me cantinero, no saber de penas a los cuernos claros, no olvido la teoría ella me cambió unas monedas lo que quiero volver lo que quiero volver lo que quiero dar lo que quiero yo saber de su vida de corres los besos solo me voy a lastimar a través del blanco me he nacido un litro lo que quiero 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 En el campeonato, los ángeles de Pedro A los cuatro muestranos, lo odio por ella En el campeonato, por unas murieras Hoy quiero un héroe, de todo el que no voy a parar Hoy quiero un héroe, de todo el que no voy a parar Hoy quiero un héroe, se me viene de su vida De todo el que no voy a parar A través del plazo, yo me sigo un héroe Porque como un héroe, me sigo un héroe Me sigo un héroe Buena petición, gracias Muchísimas gracias por los aplausos Si te hagan la primera camisa, gracias Gracias, espero pues En verdad, por acá, que pueden mandar la petición Si no, no sabemos la idea Tu sueño no es No se No se No se No se No se Mi No se No todo el sentimiento se mueve en mi mente y en el sol El sol se levanta por tu piel, mi alma y soñando desde el sol No lo he visto, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto por tu Mi corazón, me desecho mi corazón Mi corazón, no lo he visto, no lo he visto La vida siempre ha sido así, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto por tu piel Mi corazón, no lo he visto Ya tengo molejitas bailando por acá, se lo lo piden, se lo ¡Vamos! Mi corazón, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto Mi corazón, no lo he visto, 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 Corazón que desechó mi corazón Corazón crudo y en arco su amor Y la vida siempre sigo así Tu por tu lado y por mí Tu corazón me puso Así mismo seguimos poniendo un momentito Y venganme a poner los temas del mundo en el programa Bueno, no nos dicen en estos nuevos Ahí les voy a besar muchos ¿Qué es que sea?